Me gustaría que le dieras un mensaje a nuestro auditorio, porque déjenme decirles que este espacio está abierto para todo el que quiera venir. Pues primero que nada, que nos den la oportunidad de recibirnos en sus casas, que nos escuchen, que me den chance de conversar con ustedes. Estoy seguro que nuestras propuestas les van a gustar, pero sobre todo este 6 de junio salgan a votar. Porque únicamente ustedes tienen en sus manos, en sus votos, la forma de llegar al cambio que queremos, de buscar el cambio que queremos para nuestro Cancún, de que juntos recuperemos nuestro Cancún. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Gaby. Y qué bueno que usemos el cubo. Sí, claro. Por favor, sigan los protocolos de sanidad, que está muy desatada la enfermedad. En la campaña llevamos, fíjate que la Cofepris y el INE nos ponen unos lineamientos a seguir. Nosotros nos lo llevamos al pie de la letra. En el coche tenemos sanitizante, tenemos toallitas de Clorox. Cada vez que usamos una caminata nos quitamos el cubrebocas, lo ponemos en una bolsita. Estamos llevando todas las reglas al pie de la letra.